Hola, hoy estamos con la Presidenta, Natalia Santamaría, y el Vicepresidente, Alfonso Santos, de la Mesa Banco Mundial. ¿Qué es lo que más te atrae tu comisión? Las diferentes perspectivas que hay que tomar en cuenta a la hora de abordar cada uno de los temas, ya que no solo es la perspectiva económica, también toca tomar en cuenta la perspectiva social y política de cada uno, porque si no, no se puede llegar a una solución o un análisis que demuestre totalmente la totalidad de los temas. ¿Cuáles son los temas que se trabajan en tu mesa? El tema uno son las sanciones económicas a Rusia por la guerra en Ucrania. Esto es porque varios países aliados de Ucrania decidieron impartir varias sanciones hacia Rusia de tipo económico, social y hasta político. Entonces eso ha afectado no solo al pueblo ruso, sino también a los pueblos europeos e incluso asiáticos, ya que se han tenido que adaptar los mercados para que estos no tengan el impacto tan grande que sería una resolución económica en la economía rusa. ¿Cuál es el tema B de tu comisión? El tema B son el financiamiento ante las situaciones de crisis. Este es básicamente cómo se podría llegar a financiar monetariamente a países que sufran desastres naturales, crisis económicas o crisis de hambruna. ¿Qué expectativas tienes dentro de la mesa? Que este sea un debate muy movido, que no les dé miedo hablar, donde puedan hallar soluciones fácilmente, donde hablen y se expresen, donde no les dé miedo hablar, porque al final y al cabo esto es un ejercicio donde todos se pueden ayudar y donde podemos aprender. ¿Qué mensaje tienes para tus próximos delegados? Básicamente que nosotros estamos para lo que necesiten, si necesitan ayuda, si necesitan una asesoría, nosotros estamos totalmente disponibles cuando nos necesiten. Y claramente esperamos lo mejor de ustedes, sabemos que a quienes elijamos van a ser las mejores personas que podamos encontrar, por lo que confiamos mucho en que vamos a ser una de las mejores mesas en este modelo. Bueno, y esto fue... ¡Hashtag Prensa!